Hola, bienvenidos a otro tema más de español. El día de hoy veremos organización de la información, funciones y características de los componentes gráficos del texto. Seguramente cuando has ido a alguna librería o algún amigo o compañero te ha prestado algún libro, lo primero que haces es ojearlo. Observa si tiene imágenes, si tiene tablas, cuáles son los títulos, checas la parte de atrás del libro, lees ese resumen y ya. Con base a toda esta información, sabrás si es de tu interés o no es de tu interés. ¿Qué son y para qué sirven estos componentes gráficos? Son los elementos que ayudan a la estructura de un texto, ya sea un libro, una investigación o artículo. Y sirven como apoyo al lector para interpretar con mayor facilidad el texto. Apartado Son las partes generales en las que se divide un texto. La finalidad es organizar el contenido. Por ejemplo, nuestro tema de investigación puede ser escuelas de nivel medio superior. Los apartados o las partes en que podemos dividir ese texto van a ser en la UNAM, IPN y otras. Subapartados Subapartados Es la información extra contenida dentro del apartado. La finalidad es ampliar la idea principal. Retomemos el ejemplo anterior. Nuestro tema de investigación es escuelas de nivel medio superior. Apartado era la UNAM, IPN y otras. ¿Cuáles podrían ser los subapartados? Dentro de la UNAM, el subapartado podría ser CCHs y preparatorias. Subapartados dentro del IPN podrían ser los CSIT y CET y subapartados en otras podrían ser CONALEV, COLVAC, CETIS, etc. Y así es como vamos a organizar el contenido dentro de nuestra investigación. Título es el nombre del texto y puede ser una palabra u oración que permite identificar la temática. El título debe aparecer al inicio del texto y centrado, con una letra de mayor tamaño para que llame la atención del lector. Subtítulos se colocan después del título y separan partes del texto. Deberán ir con un tipo de letra menor al título. ¿Cuál es la finalidad o la utilidad de los títulos y subtítulos? Tener una jerarquía de esa información. Índice, muestra el contenido del texto ordenadamente. Cada elemento corresponde a una página. ¿Cuál es la finalidad del índice? Facilitar la búsqueda de esa información dentro de ese libro. Si ustedes ya localizaron el capítulo donde aparece la información que ustedes van a ocupar en su investigación, únicamente revisan en el índice dicho capítulo, en qué página aparece, y ya después abren el libro en esa página y ya. Ilustraciones e imágenes. Son dibujos acerca del texto para visualizar la información. Puede ser en su libro de geografía. Pueden estar revisando el tema del ciclo del agua. Y aparece un párrafo donde desglosa toda la información. Pero a lo mejor a ustedes no les queda claro. Entonces puede venir un esquema y en el esquema ustedes visualizan el ciclo. Gráficas y tablas. Se utilizan para visualizar datos estadísticos. Subrayado. Resalta conceptos u oraciones importantes. Puede ser que en alguno de sus libros aparezca subrayado algún concepto o alguna frase que para el autor es importante y necesita que ustedes la recuerden. También permite identificar los conceptos clave. Recuadros. Resalta la información como conceptos o ejemplificaciones acerca del tema. Tema. Asunto o materia sobre la que se trata en una conversación o discurso. Al escuchar una canción, después de ver una película, podemos identificar cuál es el tema o de lo que nos trató de hablar el autor. Subtema. Serie de aspectos específicos a desarrollar para explicar o ampliar el tema. Orden cronológico. Se usa para exponer los hechos en el orden temporal en el que ocurren. Por ejemplo, si queremos ver las películas de Marvel, tienen un orden o una secuencia de cómo verlas para entender la trama. Problema y solución. Problema. Se plantea un interrogante o conflicto. La solución es la acción o efecto de resolver dicho conflicto. ¿Cuál podría ser un problema? No le entiendo a mi profesor de matemáticas. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Cuál podría ser la solución? Preguntar en clase. Realizar las tareas. Y al siguiente día o la siguiente clase, preguntarle o hacerle saber mis dudas. Ejemplificaciones. Refuerzan la idea principal usando ejemplos que ilustran lo explicado. Intentan demostrar la teoría con la práctica. Repeticiones. Repeticiones. Su objetivo es repetir conceptos o enunciados con la finalidad de que el lector no los olvide. Paráfrasis. Consiste en trasladar una idea con las propias palabras. Generalmente más sencillas para aclarar, ampliar o reducir el texto. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Gracias por tu atención y nos vemos en una cápsula más de español.